Hola a todos, soy Mephisto y hoy me vais a llamar Sensei. Bien, hace un par de días, creo que fue, quizá poco más, me nominaron a mi primer TAG. Tiene cojones que sea la primera vez que me nomina a alguien, pero... ¡Sí, joder! Por fin, por fin ha ocurrido. Bien, es el TAG del examen Pokémon. Me nominó Kinky y vais a tener su vídeo en la descripción de este, ¿vale? O sea, vais a la descripción de este y podréis ver el vídeo original de este TAG. El cual consiste en haceros 10 preguntas de examen sobre Pokémon. Pero os aviso, no van a ser preguntas muy normales que digamos. Van a ser muy rebuscadas y jodidas. Y por supuesto vais a tener nota. Leeré todos los comentarios que me pongáis en este vídeo y os pondré nota. Pero ya aviso, ya aviso de antemano. Si suspendéis, no os preocupéis. Es normal, este examen es jodido de verdad. Y engloba todo el conocimiento de Pokémon. Os hacen no solo los videojuegos, también el anime. El funcionamiento para este examen va a ser así. Ahora mismo, mientras estáis escuchando mi voz. Ya sé que es muy bonita, pero mientras que estáis escuchando mi voz. Vais a bajar un poquillo en la página. Vais a abrir un comentario nuevo. Y vais a poner número 1. Y al lado la respuesta de la pregunta número 1. Cuando las empiece a decir, ¿vale? O sea, sí, vais a tener que ir respondiendo mientras veis el vídeo. No me hagáis trampa porque al final de este vídeo voy a decir las respuestas a estas preguntas. Así que básicamente va a ser así. Yo os voy diciendo las preguntas. Vosotros las vais contestando en los comentarios. En un mismo comentario no me pongáis 900.000 comentarios, que os conozco algunos. Ponérmelo todo en el mismo puto comentario. Más que nada porque si me lo ponéis en diferentes comentarios seguramente os borraré los comentarios. O sea, tomar por culo. Suspendidos. Y una vez tengáis acabado las preguntas, seguís viendo el vídeo y veis las respuestas a esas preguntas. Por lo menos las que yo daría. Así que sin más demora, vamos a comenzar. Primera pregunta. Nombra cuatro Pokémon cuyos nombres sean palíndromos. O sea, ser que se leen tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha igual. Por poneros un ejemplo, la palabra somos es un palíndromo. Se lee S-O-M-O-S tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Cuatro Pokémon que sean palíndromos. No os quejaréis, está empezado facilita. Segunda pregunta. ¿Qué Pokémon al Mega Evolucionar obtiene una bonificación menor de 100 puntos de estadística? Pues ya sé, las estadísticas. Cada Pokémon al Mega Evolucionar recibe 100 puntos de estadística. Pues igual 30 en ataque, 30 en defensa, etc. ¿Cuál es el único Pokémon que recibe menos? Tercera pregunta. Antes del 14 de febrero de 2009, se conocía la existencia del ataque Sentencia. ¿Por qué? Digo esa fecha. Porque esa fecha fue en la que se reveló la existencia de Arceus. Pero su ataque característico Sentencia ya se conocía. ¿Cómo es esto posible? Esa es la pregunta. ¿Cómo se conocía el ataque Sentencia si aún no había ninguna prueba de la existencia de Arceus? Cuarta pregunta. ¿Cuál es el único protagonista del anime que nunca ha evolucionado a un Pokémon? Por poneros un ejemplo, Ash es uno de los protagonistas, al igual que Brock, Misty, Maya y su padre en Tanga. Que nunca apareció su padre, pero el día que aparezca, apareciera en Tanga. Y Ash evolucionó, por ejemplo, a Metapod y a Butterfree. Entonces, ¿cuál es el único protagonista que nunca ha evolucionado a un Pokémon? Quinta pregunta. ¿Cuál es el único Pokémon que ha encabezado una Pokédex sin ser un Pokémon inicial? O sea, sé que ha sido el primero en la Pokédex sin ser un Pokémon inicial de esa región. Sexta pregunta. ¿Cuál es el único Pokémon que al utilizar Revivir en él, recupera toda la vida? Con un simple Revivir, recupera toda la vida. Séptima pregunta. ¿Cuál iba a ser el nombre original de Eevee? En vez de llamarse Eevee, ¿cómo se iba a llamar? Octava pregunta. En el anime, antes de que Jessie entrase en el Team Rocket, ¿para qué estaba estudiando? ¿Para qué profesión estaba estudiando Jessie? ¿Qué quería ser en vez de Labrona? Novena pregunta. ¿Cuáles son los dos Pokémon con el nombre más corto? O sea, sé con menos letras en su nombre. Y por último, décima pregunta. ¿Qué tres Pokémon al leer su nombre al revés significa algo relacionado con lo que son? Y una pregunta extra para subir un poco la nota. Ya sé que hay algunas que son demasiado rebuscadas y hay otras que os las he puesto medianamente facilitas, ¿vale? Entonces, para subir un poco la nota, un poquito, hay una pregunta extra que podéis hacer, ¿vale? La pregunta dice así. Las estadísticas de qué dos Pokémon iniciales son exactamente idénticas. Y ahora ya sí, hemos terminado. Este ha sido el examen. Ahora os voy a dar las respuestas. Pero antes recordad que tenéis que publicar el comentario para que os lo pueda corregir. No me hagáis trampa. Os voy a dar ahora las respuestas para que veáis cuáles han sido vuestros errores y cuáles han sido vuestros aciertos. Pero, ante todo, tenéis que haber puesto ya el comentario aquí abajo. Bien, la primera pregunta era. ¿Nombra cuatro Pokémon cuyos nombres sean palíndromos? Vale, pues las respuestas son. Eevee, se lee tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Eevee. Joho, que se lee igualmente, derecha a izquierda. Girafarig, que se lee igual, de derecha a izquierda. No sé por qué estoy diciendo todo el rato esto. Y Alomomora. Alomomora también es un palíndromo. Segunda pregunta. ¿Qué Pokémon al Mega Evolucionar obtiene una bonificación menor de 100 puntos de estadística? Ese Pokémon es... Alakazam. Sí, mi Pokémon favorito es el que recibe menos puntos de estadística al Mega Evolucionar. O sea, sé. El más débil, en teoría, de las Mega Evoluciones al recibir menos puntos. O eso dicen. Recibe tan solo 90 puntos mientras que los demás reciben 100 o más. Tercera pregunta. Antes de conocer la existencia de Arceus, se supo de la existencia de Sentencia. El ataque característico de Arceus. ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo se descubrió el ataque Sentencia? Sencillo. Metrónomo. Utilizando Metrónomo, se podía sacar el ataque Sentencia antes de que Arceus saliese a la luz. Más que nada porque el ataque Sentencia ya estaba metido en el código del juego. Cuarta pregunta. ¿Cuál es el único protagonista del anime que nunca ha evolucionado a ninguno de sus Pokémon? Tracy. Y os preguntaréis muchos. ¿Quién coño es Tracy? Tracy es un protagonista que hubo hace más de una década en el anime de Pokémon durante simplemente una temporada, creo. Una o dos temporadas. En Yoto y en las Islas Naranjas, si no recuerdo mal. Y Tracy nunca evolucionó a ninguno de sus Pokémon. Actualmente es un ayudante del profesor Oak. Quinta pregunta. ¿Cuál es el único Pokémon que encabeza una Pokédex sin ser un Pokémon inicial? Victini. Victini es el número cero. Sexta pregunta. ¿Cuál es el único Pokémon que con un revivir recupera toda la vida? Sedinja. Sedinja solo tiene un PS. Si lo revives, recibes EPS. O sea, sí, su vida completa. Séptima pregunta. ¿Cuál es el nombre original de Eevee? O sea, el nombre que iba a tener originalmente Eevee a la hora de ser creado. Eon. Por eso todas sus evoluciones tienen la partícula Eon al final. Eso fue lo que se conservó. Pero el nombre original de Eevee iba a ser Eon. Octava pregunta. Antes de que Jesse entrase en el Team Rocket, ¿para qué otra profesión estaba estudiando? ¿Qué es lo que Jesse quería ser? Enfermera. En el anime lo podéis ver si queréis. Jesse quería ser enfermera. De hecho, su mejor amigo era un Chansey, que actualmente es un Blissey. El cual, si no recuerdo mal en el anime, Jesse tenía la mitad de un corazón. Un colgante con la mitad de un corazón. Y ese Blissey tenía la otra mitad. Porque eran mejores amigos. O algo así creo que era. La verdad es que recuerdo poco de ese capítulo. Pero eso por lo menos lo recuerdo. Novena pregunta. ¿Cuáles son los dos Pokémon con el nombre más corto? Mook y Mew. Solo tres letras. Y la de encima, ¿qué tres Pokémon al leer su nombre al revés significan algo relacionado con ellos mismos? Ekans, significa Snake. O sea, serpiente. Arbok, al leerlo al revés sale Cobra. O sea, sé lo que es. Y Rotom, que al leerlo al revés es Motor. Y la pregunta extra. Las estadísticas de qué dos Pokémon iniciales son exactamente idénticas. Las de Charizard y Tiplosion. Charizard y Tiplosion tienen exactamente las mismas estadísticas. Y hasta aquí llega este examen. Yo lo digo. Este examen ha sido, dentro de lo difícil, bastante fácil. Lo podría haber puesto mucho más rebuscado y mucho más complicado. Y eso lo vais a comprobar en la nueva serie del canal. En la nueva serie del canal va a depender mucho, pero muchísimo, las respuestas que deis en los comentarios a lo que yo diga en el capítulo, ¿vale? Así que vais a poder demostrar todos vuestros conocimientos de Pokémon en esa serie. Se me ha venido este tag de puta madre para decir esto. Y recordad que tenéis el vídeo de Kinky en la descripción de este vídeo, ¿vale? Para que podáis ir a ver sus preguntas y contestarles sus preguntas, ¿vale? Estas han sido, dentro de lo que caben, fáciles. Si queréis que haya preguntas más difíciles, pues decírmelo en los comentarios. Y conforme vaya leyendo los comentarios, os iré corrigiendo el examen. Y os iré poniendo nota. Si os habéis acercado mucho, pues igual os pongo medio punto. Si solamente habéis acertado un pequeño detalle, 0,25. Si casi lo habéis dicho, pero no del todo bien, pues igual 0,75, etc. Y os iré poniendo una nota de... tanto sobre 10. Y ahora es mi turno de nominar. Así que voy a nominar a... Félix Demon, cuyo canal tendréis en la descripción. A Folagor Cero Res. Si cuela, cuela. Ahora imaginaos esto. Imaginaos que Folagor llega a ver este vídeo. ¿Por qué no hacer un examen Pokémon, verdad? Si cuela, cuela. No vais a tener su canal en la descripción porque... Creo que lo tenéis en los canales destacados de mi canal. Además ponéis Folagor en YouTube y os sale. Creo que aquí no hay nadie que no conozca a Folagor. Y sí, ya sé que no lo va a hacer. Ya sé que este vídeo no lo va a ver en la puta vida. Pero joder, si cuela, cuela. Además, ¿no sería un puntado? Y Elcrox. Hace mucho que no mencionaba a Elcrox, así que venga. Que lo vi con ganas de hacer su propio examen en los comentarios de Kinky. Entonces, vamos a darle la oportunidad y... Ahí tienes la oportunidad de hacer tu propio examen Pokémon. Y nada más, ¿sabéis que un like siempre ayuda? En este caso, pues... Más que nunca, coño. Más que nunca. Compartir el vídeo, así más gente pueda hacer este examen Pokémon. Hayáis aprobado o suspendido, suscribiros al canal. Que igualmente vais a aprender mucho aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo, siguiente capítulo, siguiente episodio o siguiente lo que sea. Un saludo y... ¡Adiós!